Hola familia, soy Marco Nispara, te invito a ver la entrevista. Estamos aquí en Sandungueo, vean la entrevista, ¿está bien? Tu canal favorito de música urbana, Sandungueo Show. Broder, ¿qué es lo que hay? Dímelo, cabrón. Hace rato sin verte. ¿Cuánto tiempo, broder? Pues no sé, yo lo he hecho como un año, más de un año. Puede ser, puede ser, puede ser. Había salido Triple H en ese momento, más o menos. Sí, pues sí, pues sí, hay un añito ya. Un añito, ¿cómo te trata la vida, mi bro? Papi, bien, gracias a Dios, Manu y a ti. Es la que hay. ¿Todo bien? Pues mira, me ha pasado de todo. Y ahorita que estaba viendo ahí, obviamente informándome para ver qué onda contigo en estos últimos meses. Bueno, es parecido. A ti te ocuparon como referencia, hablaran de ti en el podcast de Chente con el Guru. A mí me pasó que Chente ocupó una de mis entrevistas que le hice a Mickey Woods para hacer la entrevista con Mickey Woods en su podcast. Entonces, como que ahorita que estaba viendo ese clipsito, como que dije, I feel you that, bro. Porque, o sea, como que también ocuparon referencia a mi trabajo. Entonces, estoy emocionado porque Chente para mí es un referente, ¿sabes? Sí, ¿te gusta Chente? Claro, Chente, el Guru, Moro. Chente es uno de los grandes aquí, hermano, y gran amigo mío, de verdad. Lo aprecio mucho, como, 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 como persona. ¿Y como para ti qué fue eso? Que, que, de los podcasts más grandes, entre, con otro invitado que es el Guru, que es igual, o sea, rapetón, ¿sabes? ¿Qué es el sentido que, pues, hablaran de tu trabajo? Bueno, pues, tú sabes que, de alguna manera u otra tienen que salir los frutos, tú sabes. Primero que nada, yo los respeto a los dos. Creo que conozco al Guru cuando empezó lo de, lo de, lo de, lo de rapetón. Conozco a Chente, pues, pues, a base de mi música, ¿verdad? Pues, lo fui conociendo. Y, hermano, que, que, que estas dos grandes personas hablaran de mí, eh, eh, me enorgullece, porque sé que, que mi trabajo no es en vano. Sé que, eh, de alguna manera u otra estoy impactando, ¿verdad? Con, 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 con lo que siempre soñé, que era con la música. Este, hermano, es una bendición, es una bendición. Sí, y me, me gusta que, o sea, salió, perdón, ah, ya salió. Este, que lo agradeciste. O sea, estaba viendo lo que estás poniendo ahí. O sea, que agradeces el apoyo, que agradeces el cariño. Y creo que es algo bien importante y que luego se nos olvida o que luego damos por sentado, ¿no? El ser agradecidos. Yo creo que esa es la, 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 ese es un llavero de llave para muchas puertas. Mi crianza, siempre le he dicho que, 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 que me atrevo a decir que, que, que es diez de diez. Tuve una mamá excelente, tuve un papá excelente. Tengo, tengo una mamá excelente, tuve un papá excelente. Y la gratitud la aprendí a través de ellos sin que ellos no la enseñaran. Tú sabes, ¿no? Es algo bien, 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 bien mágico porque cuando tú ves a tus padres ser así, agradecidos, luchadores, pajones, que se sienten súper orgullosos de su hijo. Bueno, yo, yo fui un hijo como cualquier otro chamaquito que, 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 que hacía su travesura. Tú sabes, la, la, y, eh. Y aún así, sentí el apoyo de mis padres. Tuvieron empatía conmigo. Me entendieron. Mi mamá me apoyó cuando tomé la decisión de, de, de hacer música. Que, 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 hermano, tú sabes, yo no me puedo quejar de, de, de lo que Dios me dio. Entonces, hermano, la gratitud me nace por los poros. Soy bien humilde también. A la misma vez, pues, pues, tú sabes, eh, mucha gente confunde eso. Con, 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 con ser pendejo, ¿verdad? Hablando aquí, eh, claro. Y, y eso, eso no es, eso no tiene que ver nada con eso. Porque, tú sabes, yo creo que si yo estoy aquí, que lo dije en una entrevista de Molusco, es porque tengo cojones, tú sabes, porque, papi, yo, yo, yo voy por encima, ¿me entiendes? Y no me dejo de nadie, normal. Pero, eh, el que me trate y el que me conoce bien, pues, sabe, papi, que, que, que a mí me nace ser una persona súper, 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 súper humilde. Y, y, y confirmo, eh, confirmo, porque me acuerdo de la entrevista pasada que tuvimos. Digo, no sé si tú te acuerdas de mí bien, bien. Sí, me acuerdo de ti, claro, claro. Pero ese día hasta hablamos de tu papá, hablamos de tu familia. Me comentaban por ahí que, que es bien raro que te llegues a abrir de esa forma. Y, ya después que conocí un poco más de ti, después de la entrevista, te lo quiero agradecer aquí, pues, de frente, por así decirlo. Eh, que te abrieras, que, ¿por qué crees que la gente cree que eres cerradón? Porque eso me decían, oye, Marconi es cerrado. Yo soy cerrado. Yo soy cerrado. Yo soy súper cerrado. Yo, cuando alguien es súper humilde y súper buena, que es lo que te estaba explicando, la gente tilda de aprovecharse de eso. Entonces, como yo me conozco, yo sé el valor que tengo, yo sé del tipo de persona que yo soy. Entonces, yo trato de cuidarme siempre de, de gente así, tú sabes. Entonces, quizás es una manía mala, porque es como, como que puedo juzgar a todo el mundo por la misma vara, hasta que, mano, me doy cuenta, será por la vibra o será por su energía, que la persona es diferente. Y trato, pues, entonces, de, de, de dejarle saber que yo soy igual que tú. No te confundas. Yo, porque, yo, porque estoy, tú sabes, tratando y lidiando con muchas cosas al mismo tiempo, pues, tú sabes, piensan que quizás soy un raro, un extraño. Y no, like, yo simplemente soy yo y trato de ser yo siempre. Y yo creo que ese es mi, mi, mi talón de Aquiles, de, 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 papi, soy demasiado de puro. Y yo creo que ese es el problema, tú sabes. Entonces, hasta en mis redes soy distinto, porque me gusta ser distinto, porque me gusta ser, 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 ser diferente, tú sabes. Veo a mucha gente siempre en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y yo, si no tengo nada bueno que decir, no lo voy a decir, tú sabes. ¿Para qué lo voy a decir? ¿No entiendes? Hay mucho odio ya en el mundo. Yo no voy a ser parte del odio que hay en el mundo, ¿me entiendes? Yo no quiero ser parte de ese, de ese tren de, 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 de amargura, ¿me entiendes? Yo trato de, de, de siempre impulsar a mi núcleo, de impulsar a mis fanáticos, de dejarles saber que, y si yo pude, tú también lo puedes. Entonces, pues, mano, de eso se basa, Marconi, para. Oye, después de esta larga introducción, pues hay que darte la bienvenida, como debe ser, darse la bienvenida aquí en San Dungueo. ¡Oh, Dios, papi! El día de hoy ando con el duro, la bestia, la máquina, el real. ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! Dímelo, Marconi, para. ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? Dime. ¡Hola, Matíos! Me da gusto poder, poder estar aquí nuevamente contigo. Como te dijimos al principio, ya pasó, pues, más de un año. Así que cuéntame, ¿qué tanto has cambiado en este añito? ¿Qué has aprendido por ahí? Bueno, nada, seguir grabando, conociendo gente nueva, conociendo, viendo mi fanpage seguir creciendo, hacer música que es lo que amo, disfrutarme la isla al cien. Me encanta estar en Puerto Rico y acordándome de cuando fui a México, que la pasé brutal también, tú sabes. Me trataron súper bien y loco por volver, loco por volver, pero ya con un show formal, tú sabes, que puedas ir tú, que puedas ir todo el mundo y puedan disfrutar de mi música, tú sabes, que se lo puedan disfrutar. Estaría chido. Por ahí me acuerdo que estabas con tu amigo puertorriqueño, que le dicen del mexicano, que no entendía cómo estaba. México, México, sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de México? Aprovechando que estamos hablando de eso. Mano, yo creo que ustedes... Son bien empáticos y eso me gusta mucho, tú sabes. Ustedes son no muy lejos de acá. Tú sabes, acá también nosotros somos así, tú sabes. Yo creo que el boricua se lleva bien con el boricua por eso mismo, porque somos súper, súper, súper nice, es lo que te digo, ¿me entiendes? Somos súper calurosos, tú sabes. Y eso me gustó mucho, la comida me encantó también, tú sabes. Mano, yo creo que México se ha convertido en uno de mis países favoritos, tú sabes. Tengo un afán con México, me gusta mucho México, y es la verdad. Aparte que tienen a uno de los de nosotros allá, como Alvarito Díaz, ¿verdad? Mano, tú sabes, y Álvaro, igual que aquí es allá, tú sabes. Entonces, pues, hermano, es increíble. Oye, ahorita que... O sea, me gustaría... Me quiero tocar un poquito más temas de México, porque estamos en septiembre. No sé si tú sepas, pero septiembre es nuestro mes. Es como... O sea, es la independencia de México, es la fiesta grande. Y ahorita México, no sé si también sepas, está creciendo mucho en el género, en la industria. Hay ya ciertos personajes que están sobresaliendo. Está el Bogueto, el Malilla, Ucielito. De hecho, Malilla ya tiene un tema con Oswald. ¿Tú qué tanto sabes de lo que está pasando aquí en México? Pues, hermano, si tú supieras que no estoy tan empapado, no lo estoy, pero sí sé los movimientos que están haciendo, como mismo Oswald. Este es mi hermano. Papi, Oswald es mi hermano, pero mi hermano de verdad, papi. Cada vez que nos vemos, siempre, papi, hay un abrazo, como si tenemos años que no nos vemos, porque es como yo digo, Puerto Rico es chiquito, pero es grande a la misma vez. No siempre nos estamos viendo. No es que, papi, nos vemos todos los días y whatever. Siempre nos vemos en unos eventos o en un party. Quizás hacemos un tema y nos vemos en un video, pero somos tan ocupados, hermano, que no nos vemos. Entonces, yo sí te puedo hablar de que me gusta mucho Alemán. Me encanta Alemán. Tengo un tema con Gera, que ya lo había dicho, que es Frío Pingüino Rímis con Álvaro Díaz, by the way. Pero pueden buscar. Y, hermano, son la gente así, ¿verdad? Obviamente Bisóton es de allí, pero no nació allí, pero yo lo considero de allá también. Entonces, hermano, pues es increíble, es increíble. El movimiento es duro, durísimo, de verdad. Oye, ¿y ahora qué se siente que ahora tú eres la inspiración de ahora la nueva cepa, de la nueva generación? Y tú eres de los nuevos, pero ya muchos ya te ven como un referente. Mano, es increíble. Yo creo que para eso trabajamos, ¿verdad? Yo creo que es como yo te digo, yo estoy tachado a la antigua. Yo prefiero que mi música hable por mí. No me gusta hablar mucho, no me gusta... Yo estoy ahora mismo, papi, que no me gusta ni dar muchas entrevistas reales. Tú sabes, porque siento que, hermano, quiero que mi música sea mi referente siempre. Tú sabes, quiero que cuando tú me escuches sepas lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando. Tú sabes, y que llegue el momento, ¿verdad?, oportuno de poder hablarlo y poder hablarte de cosas. Porque de qué vale que nos veamos cada seis meses y hablemos lo mismo, ¿me entiendes? Entonces no tiene, ¿sabes?, no tiene pata de cojear. Entonces digo yo que es una bendición ver los frutos, es lo que te digo, mano. Es una bendición poder ver que mucha gente ya por fin, tú sabes, se topan con mi música. Y saben que hay un chamaquito super fajón que es humilde, que es del barrio, que con viento y marea le ha dado a esto, ¿me entiendes?, y pingüino por siempre es lo que hay. Y papi, de eso se trata. Oye, pues ya para despedirnos, que ven a escuchar la nueva rolita, como la acabas de mencionar, con el Big Soto. Está en todos lados, está bien dura, bien diferente. Oye, pues invítalos tú mejor a esto, Rola. Papi, nada. Un temón con Big Soto en chule. Creo que la química de ese tema lo pueden sentir en la canción. Creo que, ¿sabes?, la mezcla de Big Soto y Marconi a la gente le gustó mucho. Y es algo de las babies. Todo el mundo sabe que nosotros somos traperonatos, que papi, si hacemos un trap, se echabó todo esto. Pero, hermano, quisimos darle diferente, quisimos hacerlo diferente. A mí me encanta que la gente no sepa por dónde voy, tú sabes. Entonces, es como todo. Yo ahora mismo estoy haciendo un proyecto que ya lo entregué, que es de un poco más sato, un poco más... No sé si pudiste escuchar el tema de Vocifera, que es un tema como más para baby, un tema más para... Tú sabes, un poco más melódico. Y, hermano, pues ya terminé un proyectito así, que vamos con todo con eso. Ya mismo sale, entonces... Nada, eh, eh... Si vas escuchando Big Soto, ya mismo venimos entonces nosotros a rematar con una cosita. Ahí está. Aquí en la descripción, gente, te voy a dejar todas las ligas para que a veces lo escuches más fácil y no te compliques. Mi hermano, qué gusto poder verte. Espero que la próxima otra vez sea aquí en México. Y ahora sí, vamos por unos taquitos, ¿no? Sí, de una, de una, hay que hacerlo, hay que hacerlo, sí o sí. Ahí está, gracias por estar aquí en este que es tu canal favorito de música urbana. Y nos vemos en la próxima, Marconi. ¡Suscríbete! ¡Bye!